Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No me lo han hecho en felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No me lo han hecho en felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart Feliz Navidad 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 No me lo han hecho en felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad